... ...disfrutar de lo mejor de nuestro jazz, pero también con grupos invitados de distintos lugares del país y también a nivel internacional tenemos grandes invitados. Como siempre, nuestra banda sinfónica municipal, la apertura de temporada la hacemos con el Festival de Jazz y en esto siempre destacamos con José la importancia de esto, de trabajar juntos, la Jazz Ensemble, la Universidad, el Gobierno de la Provincia, el Gobierno de la Ciudad y en este caso también el Gobierno Nacional, porque a través del programa Festejar se ha sumado y ha sido elegido el Festival de Jazz Ensemble para que integre el circuito de Festejar que es un programa que apoya precisamente este tipo de propuestas, que son propuestas sostenidas en el tiempo, que son propuestas abiertas a diversidad de distintas formaciones de grupos y que sobre todo en este caso tiene el espacio público como son los bares, como protagonistas de la programación pero por supuesto las salas del Centro Cultural Provincial, de la Universidad, del Foro y también nuestro Teatro Municipal. La apertura de la parte del festival en donde vamos a las salas propiamente dichas es con Escalandrum que es una de las bandas argentinas más impresionantes de jazz a nivel mundial hoy en día con la presencia de Neylor Acevedo también que va a tocar en el cierre con la Jazz Ensemble pero como decía Patricia nos parece muy significativo que el Festival de Jazz fue creciendo hacia distintos territorios de la ciudad, hacia Colastiné, hacia Rincón, poblando el espacio público, poblando los bares con la oferta que ya hace dos años venimos sosteniendo de una programación que se inicia una semana antes, un fin de semana previo con la apertura de recitales y bandas tocándose en el espacio público, en la peatonal, en la planada del Teatro Municipal, en la Costanera y las instancias de capacitación, los seminarios y las clínicas con destacados músicos como el caso de Pipi Piazola, líder de Escalandrum que va a estar brindando en Santa Fe para los músicos santafesinas, una clínica de percusión junto con otros especialistas que también van a estar acompañándolo. Vamos a tener el miércoles clases de batería con Pipi Piazola y de piano con Nicolás Geschberg que se van a realizar en el foro cultural y después el siguiente día jueves se van a realizar otras clínicas como de management y producción, clínica de ensamble de vientos y una clínica grupal y de contrabajo. Va a partir de su celebración centenaria, los 100 años de la universidad, como decíamos cumpliendo su misión social de compartir el conocimiento, brindando el espacio del foro cultural para las clínicas, pero con lo que ya es casi una tradición en la ciudad, la transmisión en vivo del concierto que se va a hacer en el Paraninfo de manera stream, vía web, como para que además de quienes asisten cotidianamente al festival, también desde múltiples espacios y lugares del mundo se pueda disfrutar de este evento. Stream, vía web, como para que además de quienes asisten cotidianamente al festival, también desde múltiples espacios y lugares del mundo se pueda disfrutar de este evento. Más info en www.unl.edu.ar